Cuando he despertado Me he dado cuenta que era un sueño Que no era verdad, no estaba ocurriendo Que me he despertado riendo Soñaba que te tenía en mis brazos Que me mecías en tu regazo Que mi corazón se rompía en pedazos Que comenzaba el amor paso a paso Lo que solo es un sueño Puede darte tanta vida Que a pesar de las heridas De la vida te haces dueño Preferiría que mi vida Brotara de sueño en sueño Soñando que soy tu dueño Y despertarme temiendo Preferiría quedarme por fin En el sueño que me llega al dormir No despertarme para nada sentir Lo que siento cuando duermo sin ti Lo que solo es un sueño Puede darte tanta vida Que a pesar de las heridas De la vida te haces dueño Lo que solo es un sueño Puede darte tanta vida Puede darte tanta vida Que a pesar de las heridas De la vida te haces dueño A pesar de las heridas A pesar de las heridas De la vida te haces dueño